Mariano Martínez Mariano Martínez que es hermoso casi perfecto casi perfecto pero no tiene pinta de tener cabullo y cucho que tiene mucha onda y no tiene cabullo no, no, no por el punto era un pinoco disfrazado de goro bueno, está bien cucho, es un pibe hermoso gracias gracias ¿cuándo va a ir la pregunta? me gusta que me vientan ¿cuándo? me avisan te conté que el robot era el señor Sebastián de Carlos era el robot Mateo por eso ¿crees que se abre la pregunta robot? es un robot ahora si vos para petate porque se ponen personajes como chips o sea que es un actor exacto por eso por eso hola hola Mariano ¿cómo estás? hola Mateo ¿cómo estás? bien, muy bien ¿cómo te extrañábamos? ¿por dónde estuviste? tengo un programa de cable ahora no hay que probar mira que bueno hay que hablar de tipo conductora de programa infantil ¿viste? hola Mateo ¿cómo estás? bien, muy bien me alegro tantísimo bueno ¿tienes preguntas para los finalistas? sí, 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 tengo preguntas para todas bien, arranquemos ¿por quién? por mucho ¿por quién? yo ¿por quién va a arrancar? yo bien yo eh... la cosa es así por Twitter me quemaron la gorra con una pregunta ¿cuándo será la pregunta? el chistón es una pregunta, es esta es esta es esta es esta es esta la pregunta es esta te da la pregunta es esta she's o sea es esta es una gran amiga Es una gran compañera, es una excelente chica, migna, mujer, por lo que veo, y de Diortia también. Pero es una amiga. Mateo. 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 ¿Usted le besó? ¿Aquí está? ¿Alguna vez? Sí. ¿Afirmativo? Sí, Mateo. No te preocupes. Bien. Mateo. ¿Alguna pregunta para vosotros los clientes? ¿Es ganador? No, lo dejamos para el final. ¿Te acuerda que en la casa límite usted le tenía que armar ese tema? Si, Mateo. Mateo. ¿Usted es el que salió, abrí? No. Pépa. No. Ibra, límite. No, no, ella no. Y que va a dar todavía. Hay valor. A vos, no me va. Bueno. Hay una celebración que hoy anoche tenemos que la feria. ¿Ustedes acuerdan que en la casa límite usted me tenía que armar ese tema? ¡Gracias!